Hola, este video que preparé con el triunfo de unión 4-3 frente a Boca en la Bombonera anoche por la fecha número 19 del torneo de 30 equipos, es un homenaje póstumo para Diego Barizone, para que los hinchas Tatengues y los equipos en los cuales jugó Diego puedan recordarlo con mucho cariño y además sintiéndolo presente, vivo, en el gran triunfo que sus ex compañeros se empeñaron en lograr anoche y pudieron conseguirlo frente a un rival como Boca y en la Bombonera. Creo que fue una noche inolvidable para los hinchas Tatengues y un merecido y lindo recuerdo para Diego Barizone y sus seres queridos. Espero que lo disfruten. En la paternal una previa con incertidumbre por los resultados y también muy emotiva por el recuerdo de Diego Barizone que jugó en el bicho en la temporada 2013-2014. También hay recuerdo... Pollo querido, buenas tardes a Diego, Marcelo, a todos en sus casas. Saben que Madelon está convencido de que esta unión le puede ganar a Boca. Ha sido una semana muy emotiva, lo decía Diego en la presentación para el club, para los jugadores, para la familia Tatengues por el fallecimiento de Diego Barizone. Bueno, los jugadores se juraron dejar todo en la cancha en memoria de su amigo y compañero Diego Barizone. Así que hoy va a ser un partido especial. Apuesta muchísimo a la pelota detenida. Quieren que hagan falta cerca del área grande para que Malcorra ejecute. Así que veremos qué ocurre con este equipo que vino a buscar los tres puntos con dos cambios. Matías Sánchez en lugar de Deiriondo y Cardoso por Fleita. Hacía bien enmarcarlo recién Diego Branca. Lo triste que nos puso a todos, realmente lo que nos conmovió la muerte del chico Barizone. El gran saludo para toda su familia, para todos sus compañeros, para todos sus amigos. Realmente ha sido una noticia muy, pero muy fuerte. Nos ha golpeado realmente. Y todo el dolor de la pérdida de un pibe extraordinario del mundo del fútbol. El chico Barizone. Señoras y señores, se vendrá Urión de Santa Fe. Aquí se vendrá el Tatengue, que tiene un muy buen entrenador, como es Leo Madelón. Aquí está Urión. Y seguramente el recuerdo, todo el respeto para la familia del chico Barizone. Realmente una noticia que nos ha conmovido. muchísimo dolor. La pérdida de un joven extraordinario. Y un pibe fantástico. Realmente nunca, nunca se lo va a olvidar. Aquellos que fueron sus compañeros, aquellos que son sus compañeros, aquellos que son sus amigos. Barizone, nunca te olvidaremos. El aplauso de la gente de Boca, el aplauso del fútbol argentino. Ya ganó San Lorenzo, le da un condimento extra al partido. Y porque Unión necesita una buena respuesta emocional. Ante todo lo que ha pasado, sabemos que por jugar de visitante, por ahí merma un poco su rendimiento. Y cómo puede impactar también todo lo que ha sucedido. Tal vez le da una aliciente, una motivación extra para tributarle algún triunfo o el rendimiento a un compañero que ya no está. Diego Fernando Latorre, el querido Gambetta. Centro de Tobio. Caleri. Y Nereo. Nereo se queda con la pelota. Es increíble todo lo que ha pasado en el partido. Porque vuelve la misma tesitura, la misma postura Unión de ir contra el arquero. Tal vez ya mucho más entendible porque el instinto de conservación aflora. Pero otra vez gana Caleri. Han ganado siempre los adversarios en las áreas. Señoras y señores, ganó Unión de Santa Fe. En una jornada inolvidable. Unión le ha ganado aquí a Boca en la Bombonera. Le ha ganado por 4-3 en un partido realmente loco. Victoria de Unión del equipo de Madelon. Así festejan los tatengues. Estamos con Santiago Surbrigen. Va a ser difícil hablar con Santiago. Estaba con lágrimas en los ojos y decía que casi no podía hablar. Muy emocionado. Partidazo. Partidazo. Lo ganamos con huevo. Con actitud. No se podía jugar, había que reventarla. Así se juega acá. Contra estos rivales. Entonces, tuvimos una pequeña ventaja. Que fue Diego, que nos ayudó. Dejame mandarle un saludo grande. A la familia de Orizón. Y que... La amo muchísimo. Se nos fue Diego, era tatenga. Así que esta victoria para él. La actitud fue por él. Decías que jugaron con 12. Pero además hoy dejaron todo. La vida como se han prometido antes del partido. Prometimos venir a dar un batacazo acá. No a rescatar un punto. Conseguimos. Conseguimos dar un batacazo. Dejar una marca histórica. Y bueno. En gran parte se lo debemos a Diego también. Gracias. Hasta luego. Bien. Ahí se lo veía emocionado. A Surbrigen. Una semana muy especial. Muchos de ellos fueron compañeros. De Orizón. Aquí los goles de un partido de la torre increíble. Lleno de cosas. De errores individuales. De aciertos. Fallos arbitrales. Aquí nada que reprocharle al árbitro. Sí, el procedimiento. ¿Cómo de esto se va a hablar? Por supuesto. Boca que marcó mano a mano todo el partido. La falta es evidente. Y hay penal. Y por suerte no hubo lesión. El penal ejecutó el resultado que dio vuelta. Parecía que era de Boca. Boca con desperfectos defensivos individuales. Notorios. Un catadía extraño. De acuerdo a su propio rendimiento en los últimos partidos. Y una unión que fue ambicioso hasta cierto punto. Empezó a jugarlo. De igual a igual. Y después se fue conformando con cada uno de los goles que iba haciendo. No lo mató. Y dejó a Boca crecer que con mucho orgullo. Con muy buen Caleri. Y Tevez. Los dos empezaron a enfrascarlo. A encerrarlo. Meli control de izquierda y pase con la derecha. Divino. Al movimiento en diagonal. También una unión vulnerable. El arquero Nereo que sale a chicar. Perfecto. Ya tenía en la cabeza lo que iba a hacer Meli. Y veía en sus ojos el movimiento de Caleri. Ahí sale. Da paso a la derecha. De la chica. Y la pelota le queda en el pie derecho a Tevez. Y pone la igualdad. Apenas arrancado el segundo tiempo. Aquí. En pelota parada. Tres contra uno. Muchas fallas dentro del área. Muchas. De los doce. Pero de Boca notorias. En cuanto Unión. Fue ambicioso. Fue audaz. Fue a buscarlo. Herido en algún momento por el resultado. Que tenía una diferencia numérica. Superioridad. Fue. E hizo goles. Y mostró los desperfectos de Boca defensivos. Caleri que anticipa. Un partido espectacular por las emociones. Por cómo se dio vuelta el resultado. Por la incertidumbre. Hay carga atrás sobre Gago. Gago que se queda protestando. Un centro de Malcorra que le pega la pelota. Un fenómeno. Dos cabezazos. El Catadías nuevamente. Que no advierte el movimiento del delantero. Jugó muy mal el Catadías hoy. Y el cabezazo que finiquita el partido. Señores nos vamos. Abrazo para Benedetto. Abrazo para Branca. Chao Gampeta. Abrazo. Buenas noches para todos ustedes. El campeonato del fútbol argentino tiene dos punteros. Boca con 40. Y San Lorenzo con 40. Que tengan muy buena noche. Hasta cualquier momento. Por supuesto Diego es Barizone. Los futbolistas de Unión ingresaron con esta bandera. Bari nunca te olvidaremos. Dice. Y la gente de Boca que aplaude el ingreso de los futbolistas de Unión. Respetuosamente por la memoria de Diego Alza. La idea de suspender el partido. Seguramente salió de algún dirigente preguntarnos a nosotros. A los más golpeados. De cómo estábamos anímicamente. Y la verdad que. Que si no lo jugábamos iba a ser difícil también psicológicamente. Entonces. Tanto los chicos. El plantel decidió jugarlo. Para un poco. Diríamos. Despejar la cabeza. Un poco. Y la salida ahora de Boca. Tras el testimonio de Brites. Se habló en la previa. En algún momento de la posible suspensión del partido. Y el saludo entre el Vasco. Y Madelon. Y aquí el respetuosísimo minuto de silencio. Esa es la fecha número 19. Nos vamos al estadio de Boca Juniors. Para observar al Ceneise y al Tatengue de Leonardo Carol Madelon. Se nos fue Diego. Era Tatengue. Así que esta victoria para él. Vamos a jugar este partido para dedicárselo a él. Y lo logramos. Sufrimos muchísimo. Nosotros que lo. Como dije recién. Lo vimos crecer. Con la familia. Con muchos amigos que tiene acá en el plantel. Bueno. Todo Santa Fe. Todo el apoyo que nos dio. Toda la gente Tatengue. Todo Santa Fe. Así que bueno. Queríamos hacer eso. Fue muy emotivo el vestuario. Muy lindo todo. Y estamos. Bueno. Estamos ante una gran campaña. Nada más. Hicimos cuatro goles en la bombonera. No es común eso. Así que estamos orgullosos del equipo. La sexta victoria Tatengue como visitante. Contra Boca. Repasemos resultados. Desde el 78 al 2015. Esto ocurrió cuando el equipo Santa Fe Sino ganó en la bombonera. Donde hubo 28 partidos. Y Boca se quedó con 20. Bueno Mauricio. Primer gole en primera. En esta cancha. Ante semejante rival. En un partido que se termina dando bajo unas condiciones. Que por lo que había pasado en la previa. En unión. Toda la situación relacionada a la familia Barizone. Y por el rival que tenían. Termina siendo histórico. Sí. La verdad que bueno. Primero muy contento. Por mi primer gole en primera. Mi debut. Bueno. Sí. Más allá de eso. Creo que jugamos contra un gran rival. Un rival de mucha jerarquía. Bueno. Con respecto a lo de Bari. Creo que. Darle fuerza a la familia. Este triunfo se dedicamos a él y a la familia Barizone. ¿Cómo se trabajó esta semana cuando se tuvieron que enterar esta noticia? La verdad que fue una semana muy dura para nosotros porque en realidad fue una semana muy dura para nosotros porque en realidad se nos fue un amigo. No lo esperábamos. Bueno. Creo que nos dio fuerza y jugamos con un jugador más hoy. ¿Qué se habló en la previa? ¿Qué se habló en la previa antes de salir? ¿Qué se habló en la previa antes de salir? Lógicamente por todo lo que había pasado pero también con la obligación de concentrarse porque estaban jugando ante el puntero, de visitante. No, nosotros sabíamos que si hacíamos las cosas bien y lo mentalizábamos creo que íbamos a sacar un buen resultado. Bueno, fue así, se nos dio. Creo que hicimos cuatro goles en la bombonera que no es fácil hacer cuatro goles pero bueno, contento. Era un hijo de la ciudad, digamos. Y bueno, fue un martes y miércoles durísimo para nosotros. El miércoles pudimos hacer algo a la tarde, el jueves ya estaba el mejor. Por favor, nada, traté de que lo usen a favor esta desgracia y que de arriba nos iba a dar una mano el amigo Diego. Y bueno, hoy quizás sobre el final tuvimos también suerte o alguien nos iluminó. El saludo para la familia de Barizone, así que bueno, vamos a estar cerca de ellos. Tuve una pequeña ventaja, que fue Diego, que nos ayudó. Dejame mandarle un saludo grande. A la familia de Barizone, que la amo muchísimo. Se nos fue Diego, era Tatenga, así que esta victoria para él. Prometimos venir a dar un batacazo acá, no a rescatar un punto. Conseguimos, conseguimos dar un batacazo, dejar una marca histórica. Y bueno, en gran parte se lo vemos a Diego también. Está claro el homenaje a Diego Barizone. La aclaración surge más allá de que fue compañero, también fue amigo de Barizone. Y las familias conocidas, sentido estaba obviamente el futbolista de Unión de Santa Fe. El reconocimiento y el homenaje para el ex defensor de Unión que falleció en un accidente de tránsito. El dolor de todos, la cámara que se quedaba con su rubrigen por la cercanía del futbolista con Barizone. Y el reconocimiento y el homenaje, ¿no? Exactamente. Sí, buen homenaje hicieron obviamente la gente de Unión en la bombonera. También lo ocurrido, hay que destacarlo, en cancha de Colón también, ¿no? Esta imagen que tenemos atrás, que es de la cancha de Colón de Santa Fe, también conmovida la ciudad por el fallecimiento de Barizone. Más allá de las rivalidades, en este sentido hay que destacar la unión, tanto de Colón como de Unión de Santa Fe. Muy bien.